Bienvenidos un día más a mi canal, el día de hoy les traigo una nueva casa para la versión de Minecraft de Poké Edition, es decir, la de móviles. Esta casa la hice en la versión 0.15.1, sin ningún tipo de textura, sin ningún tipo de mod o algo así que altere el Minecraft normal, ¿vale? El link estará por supuesto en la descripción. Debo decirte que la casa no es tampoco así que digas muy grande, pero tampoco es muy chica. La casa es básicamente de la temática, pues puede decirse, moderna. Como te digo, si todo lo demás solamente es la estructura básicamente, lo que viene siendo la decoración, pues exteriormente por la parte de adelante podemos ver que está un poco decorada, pero por lo demás, este, por lo de, eh, puede decirse del interior de la casa, pues se lo dejo a ustedes para que lo adicuenen a su gusto. El link, eh, el link de este mapa, ya les dije, estará en la descripción. Completamente, esta casa fue hecha por mí, ¿vale? No la, no es descargada de ningún lado ni nada, pero bueno, también te quiero decir, pues, que si les gusta este tipo de videos, que denle like, comenten y suscríbanse. Eh, estaré subiendo nuevas casas. También díganme qué tipo de construcciones quieren que suba al canal, etc. Y si tú tienes alguna casa que quieras mostrar, pues también me la puedes mandar por mensaje privado y yo la estaría viendo, ¿vale? Prácticamente todas las casas o cosas que enseñe en este canal, construcciones, eh, quiero que sean básicamente con el Minecraft original, es decir, sin ninguna alteración, para que pues todos la disfrutemos y ninguno de que andemos buscando el mod o la textura compatible, etc. Así que, bueno, básicamente, como pueden ver, la casa está, pues a mi parecer, está bien, ¿vale? No es la mejor casa de Minecraft, pero tampoco está mal, yo creo que está bien. Y, pues nada, básicamente, por el interior, pues, no se las voy a enseñar mucho, porque básicamente no está nada decorada. Simplemente, yo me gustaría que vean el exterior y ustedes, yo sé que son muy creativos y lo harán muy bien para decorar interiormente. Así que, pues nada, chicos, esto es todo lo que les quería decir. Si les gusta este tipo de casas o construcciones, dejar like, comenta y, bueno, pues, también si quieres compartir las tuyas, pues, vendría de lujo. Así que, pues nada, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Pues, les mando un saludo, jueguense y nos vemos hasta la próxima. Adiós.